Lo hicieron, como tomaron la decisión los regidores, el año 2015 se entregaron ocho fechas, de los cuales nosotros como funcionarios tuvimos varios problemas, porque primero, como lo dijo ya la señora, se vendían las fechas, no organizaban, no hacían ustedes mismos las actividades, se vendían las fechas, bueno, ese fue un tema. Y otro tema es de que en tema de bailes sociales, no solo lo piden los yunces, sino también a veces piden las asociaciones, colegios que necesitan mejorar sus infraestructuras, hermandades, entonces ese fue uno de los problemas que tuvimos el primer año, por eso es que el año pasado ya no hemos entregado fechas exclusivas, porque tampoco se tomó el acuerdo en sesión del consejo porque ya habíamos tenido este problema en el 2015. Eso es lo que tengo que decir, la decisión, bueno, ya también es del pleno. Todas las fechas de baile de la mayoría que piden, venden su fecha de baile. Yo creo que no hay que ser hipócritas porque todos lo hacemos porque es lo que más nos conviene. Corremos menos riesgos y aseguramos un dinero que ya lo vamos a recibir. Porque ya sabemos que tal orquesta nos va a dar 3.000 soles, ya sabemos que tenemos asegurados 3.000 soles, a que nosotros hagamos el baile y que de repente no logremos los 3.000 soles. Eso de que de repente le engañaron yo creo que es iluso, porque lo sabemos todos, las yunceras, las sociedades, los colegios. Yo no sé por qué usted nombra colegios si el gobierno tiene presupuesto para los colegios nacionales. Los colegios nacionales no tienen por qué hacer actividades de ese tipo, porque ellos tienen un presupuesto. ¿Y usted por qué les están dando los colegios? Eso borde, los colegios, yo soy profesora, soy dueña de un colegio particular, nosotros no tenemos opción a eso, al presupuesto del gobierno, pero los del Estado tienen un buen presupuesto. Y creo que nosotros somos testigos de los colegios que se están construyendo aquí en nuestra provincia. Así que creo que no tienen necesidad. La municipalidad misma ha destinado un presupuesto para construir colegios. ¿Por qué les van a dar fecha que vaya a los colegios? Pero que no haya concurso. Y los 9 mil soles lo dividen entre todos los doces que vamos a pasar. Y con el compromiso que ustedes nos supervisen en el carro legórico, en los costos, en lo que vamos a invertir, porque sí pasa de que pueden recibir el dinero, pueden recibir más de 3 mil soles y gasten 1.500. No se justifica, eso también pasa. Pero para eso están ustedes, para que fiscalicen, pues. Lógico. Mire, yo he pedido presupuesto, el año pasado yo no he sido la presidenta de la... Me pedí un presupuesto a tres bancos. ¿A quién? De Cichura. La más cara me pide 7 mil soles. La más barata me pide 6 mil soles. En bancos nada más. No he visto presupuesto de carro porque dijeron que iban a haber temática. ¿Qué? No he visto. Imagínense cuánto va a estar el carro. Lo que le estamos pidiendo es que no haya concurso. Pasamos. Pero los 9 mil soles de premios, dividan entre nosotros. Entre los que vamos. Y el compromiso de que firmamos, de que el próximo año sea concurso, siempre y cuando nos den fecha y nos aporten, como siempre nos han apoyado. Ahí la presentación. Es eso. Es que el premio, el dinero destinado a los premios, no los vieran entre nosotros. No, no, no. Eso es lo que es. A ver, entonces tenemos aquí la propuesta de la municipalidad. ¿Cuál sería este gerente? A ver, aquí hay una cosa, mire, este... Bueno, se les... Ustedes se les había dicho que se les iba a dar 2 mil soles, ¿cierto? No, un ratito. Un ratito, este... No es que me pase... Yo estoy haciendo el recuento final. O sea, al principio hicieron 2 mil soles. De los 2 mil soles, se ha incrementado a 2 mil 500. ¿Cierto? Esos 2 mil 500 hemos quedado. 2 mil 500 se han incrementado. ¿Ya? ¿Ya? 2 mil... Ya. 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 Les estamos manifestando que el presupuesto que tenemos es para asignarles esa partida. Desde los 2 mil 500. Teniendo en cuenta que hay más participantes que el año pasado. Ya. Hay uno o dos participantes más. ¿Cierto? Entonces. Bueno, ustedes dicen que con eso el presupuesto es insuficiente y que por ese presupuesto, bueno, no van a participar por premios. ¿Cierto? Entonces. Dice, ya, no va a haber concurso. Que van a hacer, este... Presentación nada más. ¿Cierto? Entonces, la municipalidad, en las situaciones económicas que viene presentándose, que se nos viene presentando, bueno, al pedido que la mayoría de ustedes lo hace, ya, la municipalidad acoge la propuesta de ustedes, porque estamos haciendo una otra propuesta que ustedes no quieren. Entonces, la propuesta, pues, este... Bueno, se da por aceptada en el sentido de su participación con el mundo que se está manifestando.